Buenos días, mi nombre es Fernando Correa, nací y me crié en Cartagena, después llegué aquí a Bogotá a los 17 años. Me quisiera como contar y adherir un poco de mi historia para explicar este camino que se nos muestra, que son el de las cinco pieles. Empezando primero por la epidermis. En la epidermis cito y cito a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, a todo lo que ellos me brindaron que hoy me forman y me ayudan a seguir formando. De mi familia recuerdo algo, la opción al servicio. De mis amigos recuerdo otra cosa, la compañía y la solidaridad del entorno. Recuerdo que es algo que forma parte de mí, que llevo como en mi ser, algo que me representa, que ese estilo como caribeño, ese estilo de la playa, ese estilo de la rumba, del mar, podríamos decir de la buena música. Ese estilo me ha marcado y me sigue marcando y yo lo sitúo como en la ropa, que es lo que quiero ser y cómo me expreso y cómo me quiero mostrar. Me quiero mostrar como una persona muy marcada por los ritmos caribeños, una persona alegre, feliz y que quiere contagiar esa alegría. El entorno social y la identidad. Para mí es muy importante eso, porque quiero siempre vivir como donde no hayan diferencias, donde todos seamos, haya igualdad, haya igualdad de valores, no llevando a otros que sean mejores o haciendo que el otro sea más importante, sino donde todos seamos lo mismo por la simple razón de que somos personas y que como persona merecemos respeto porque somos dignos de todo, porque todo fue creado para nosotros. Quisiera hablar ahora del hogar, esa que es tan importante, quisiera hablar de la primera escuela, de los padres. Para mí mis padres son muy importantes porque me ayudaron a formar, me enseñaron valores, me enseñaron el respeto a los mayores, me enseñaron el interés por mí mismo, me enseñaron a valorarme por lo que soy y no por lo que puedo tener o por lo que tengo. También quisiera hablar ahora del entorno mundial y la ecología. Algo que es muy importante, yo me crié, para mí la ecología es fundamental y me duelen los cambios que está viviendo el planeta, me duele todo esto, lo que pasa, la contaminación. Yo me crié en un lugar que podríamos decir muy ecológico, lugares muy verdes, lugares con mucha agua, lugares con mucha biodiversidad, donde veíamos los animales, donde veíamos los peces, donde iba a pescar y todo eso es muy importante para mí. Eso me hace persona, eso me hace sentir importante y para mí representan como ese proceso de las pieles. Ese proceso de las pieles lo veo como un camino a la felicidad.